Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí media arreglada Hoy me he puesto así, que muchas me decís Enséñanos el outfit que llevas Tampoco es que me ponga yo una locura de outfit Yo os enseño, mirad Mirad, hoy llevo el pantalón negro, voy a descalzar Pantalón negro y esta camiseta Con una camiseta de tirantes negra debajo ¿Vale? Porque esta se transparenta mucho Entonces hoy me he puesto esto, ¿veis? Es un corazón ahí muy bonito Hoy me he puesto esta camiseta Blanquita Y nada, ahora me pondré las bambas Ahora me pondré las bambitas porque me voy, preciosuras Me quiero ir a Teddy Me quiero ir a Acción Me quiero ir a Aldi ¿Dónde más quiero ir? Y a Peco Todo esto en Sabadell, ¿vale? Porque todas estas tiendas están en Sabadell Digo, me voy a Sabadell que me queda más cerquita Entonces cojo el autobús Y me voy Y me paso la mañanita Porque quiero comprar unas cosas en Teddy Mirad el ruido Quiero comprar unas cositas en Teddy Y entonces, pues Que me voy para allá, preciosuras O sea, que yo intentaré grabarlos En la medida de lo posible Que pueda grabar en las tiendas Porque ya sabéis que a veces en las tiendas Pues no dejan que se grabe Bueno, pues O no dejan O hay música Y no se puede, ¿vale? Pero yo Con todas os grabaré Intentaré Bueno, preciosuras Que me voy a acabar de arreglar Que me queda ya nada Ya ponerme las bambas Y ya me voy Me voy, me voy, me voy A ver qué calcetines me pongo yo Y... Y nada, preciosuras Eso Que me voy Y que os iré grabando A la medida que pueda Preciosuras Preciosuras Ya me voy Ya me voy Mirad la chaqueta que me he puesto La que me compré De pelito, negra Mirad qué chula Mirad qué chula queda Porque la otra La veo demasiado gorda Yo me pongo esta Y llevo este bolsito Y la chaqueta Me voy, me voy, me voy Preciosuras Bueno, ya he ido al teddy Pero como hay cosas Que yo las veo más caras aquí En el teddy Que en el acción Voy a mirar primero en el acción Porque voy a hacer una manualidad Y necesito unas cosas Pero voy a mirar en el acción primero Cuando mire en el acción Comparo Que será más barato, seguro Y lo compro en el otro lado O lo compro aquí Depende como yo lo vea Bueno, os dejo Y después salimos Mirad preciosuras ¿Veis el acción? Vamos para allá A ver lo que encuentro aquí Yo creo que aquí encuentro más cariño Preciosuras Me estoy tomando un café Estoy descansando Porque mirad las compras Demasiadas compras Preciosuras Demasiadas compras Estoy haciendo Y todavía no he ido al Pesco Ahora voy al Pesco Y a ver qué tal Estoy en una cafetería aquí Y me voy a sentar un poquito Y descanso Porque estoy súper cansada De tanta... Qué pesa Qué pesa lo que he comprado Y os enseñaré en los videítos ¿Eh? Preciosuras Estar pendientes Que ya mismo hay vídeo Bueno, pues voy a tomar café Bueno, preciosuras Voy a coger el autobús Que ya es tardísimo Me he entretenido demasiado Porque el peco quedaba muy arriba Yo pensé que quedaba más abajo Y quedaba muy arriba Y nada Ahora ya voy para A buscar el bus Que todavía me he quedado un trocito andando Voy a buscar el bus Mirad Eso parece una iglesia Y nada Voy hacia abajo Voy a buscar el bus Y nada Y luego seguimos Preciosuras Preciosuras Acabo de llegar Son las tres y pico de la tarde Bueno, ya me he empezado a hacer la comida Pero he llegado tardísimo Es que ese autobús Da una vuelta Da una vuelta impresionante Pasa por todos los pueblos Pasa por todos los pueblos Habidos y por haber Por todos Y claro El peco me ha quedado muy retirado De donde yo me dejó el autobús Y entonces pues Pero me da igual Porque yo voy andando Pim pam pim pam Ya llegaré No hay problema Esto y esto De todo lo que he comprado Cosas chulísimas Preciosuras Cosas chulísimas Y nada Que me voy a poder a comer Y si no, no come Dios mío Dios mío Dios mío de mi vida No sé dónde tengo el trípode Yo El trípode es como antes Mi gafa Mi gafa siempre estaba Empezada por todos los sitios Siempre ¿Y dónde tengo mi gafa? Antes era ¿Dónde tengo mis auriculares? Ahora ¿Dónde tengo el trípode? ¿Dónde tengo el trípode? Nunca han puesto el trípode Gracias horas Lo tengo por todos los sitios Os digo que la cámara Es una más de mi casa Bueno Pues nada Voy a poner esto aquí Y así Uy Eso saca Esto es que Yo no sé por qué se sale Mañana Mañana saldré Bueno Porque sabéis Sabéis que salen las cositas de Esperaré Ahora Las cositas de Del líder De repostería De todo eso ¿Vale? Bueno Pues Mañana sale todo eso Y mañana voy a ir al 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 Mercadona Porque ya ha salido La colección Bohème Bohème se llama ¿No? La paleta sí me la quiero comprar Yo quiero comprar la paleta Y el Eyerliner No sé si lo digo bien Pero el perfume a mí No me gustó ¿Vale? Yo lo olí A mí no me gustó No me gustó A veces ¿Qué vamos a hacer? No me gustó Para nada Entonces La paleta sí que me ha gustado muchísimo Parece un libro Es buenísimo Y sí que me quiero Me quiero pasar mañana Me quiero pasar mañana A ver si consigo Si hay Yo creo que se cabrá No creo que se caben tan rápido Es que estoy partiendo Las zanahorias Yo las chafo No me gustan Las enteras Pero Que tengo La comida aquí Bueno Pues nada Eso Por la mañana Por la mañana Me acercaré Y de ahí ya pasaré Al kiojo A decirle a la mujer Que me guarde la revista Porque todavía no he pasado Un día por otro Al final todavía no he pasado Y nada preciosuras Que os dejo Que voy a comer Mi verdurita Con mi salmón Y luego ya De aquí un ratito Nos vemos Preciosuras Mirad lo que he comprado Os voy a enseñar A ver si os animáis conmigo Y lo hacemos entre todas Bueno Cada una la suya He comprado esta lanita Porque me quiero hacer un cuello ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Decidme ¿Os animáis? Con las agujas grandes ¿Vale? De esas el punto normal y corriente Porque yo no sé hacer otro punto Pero sí me quiero hacer un cuello El día es que era la más bonita He comprado Lleva como No se aprecia aquí Pero lleva como plateado Y es una monería esta lana Mira el pelito que tiene Me encanta Bueno preciosuras Decidme Decidme en el vídeo Si os animáis conmigo Y nos hacemos todas un cuello Para ir este invierno La mar de calentitas Decidme Ya me diréis Ya me contaréis Ya me contaréis Y nada Me voy a poner a hacer una cosa Para otro canal Que quiero hacer Me voy a poner ahora Son casi las 4 Y me voy a poner Cuanto antes me pongo Antes termino Y nada preciosuras Que Que el día Se ha hecho Pero corto 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 Bueno Por la mañana Madre mía Que cuando me he dado cuenta He mirado la hora Digo si es la 1 y pico La tarde Claro que yo Entretenidas las tiendas Preciosuras Entretenidas las tiendas Ya sabéis Que a mi las tiendas Me apasionan Me encantan Me vuelven loca Si 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 Y hoy Y hoy digo Madre mía Que tiene todas las tiendas juntas Una detrás de otra Una detrás de otra Uy que me encanta Sabéis Y nada Eso Que me voy a poner Eso que os he dicho hacer Una cosita que quiero hacer En otro canal No voy a decir No voy a revelar No 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 Lo tenéis que ir a ver Lo tenéis que ir a ver Porque va a ser Súper mega chulo Y Y nada Y ya he comido Ya he comido Y me voy a poner A hacer eso Porque es una cosa rápida Que se hace Y nada Y nos ponemos Pin pan pon Y enseguida lo hacemos Yo no sé Por qué a estas cosas Le ponen Las pegatinas estas Que ahora para sacarlo Me veo yo Yo Y todo el mundo Porque es que No sé la manera De poner Las pegatinas estas Están pegadas En las cosas Que para sacarla Te vuelves loca Bueno Que os voy a dejar Y que voy a hacer Lo que tengo que hacer Y luego ya Seguimos el vlog ¿Vale? No os he podido grabar En ninguna tienda Porque la que no tenía música Estaba llena de gente El Teddy no tenía música Pero estaba llena de gente Gente por todos los pasillos Y yo me voy a poner con la cámara Luego en el Action No os he grabado No sé por qué Ahí no hay música Pero no se grabó También había gente Es que había gente Por todos los sitios Y luego en las demás tiendas Pues había música Entonces con música Ya sabéis que no puedo grabar Hasta que yo no aprenda A quitar la música De los vídeos Que a ver si viene mi hijo Y me enseña ¿Vale? Con el programa que yo tengo Me enseña a quitar la música Porque eso sí que me interesaría Porque así Veis cosas Y aunque tengan música Yo ya no os la pongo Porque es que si no Me penalizan preciosuras Ya sabéis que el copyright Es muy importante Bueno, pues nada Os dejo a ver si saco esto Es que yo no sé Las invenciones de la gente Con esas cosas Preciosuras Bueno, voy a empezar a hacer la comida Mirad He puesto el pijama Este abrigadito Que yo conjunto con el pantalón Este lo compro en primar Yo siempre me compro Los pijamitas en primar Porque me encantan Son muy, muy, muy suavitos Muy abrigaditos Y me encantan Me encantan Bueno, pues voy a empezar A hacer la comida Le he sacado a mi marido Dos pescadillas Y voy a dejar que se descongelen Porque están congeladas Y ahora voy a pelar unas patatas Y se las hiervo Se las voy a hacer ahí En el hervidero De ese De Lo mismo que me lo hice yo ayer Así se las voy a hacer Y nada, preciosuras Voy a empezar a hacer El cuello Vale O sea, que animarse Y a ver si entre todas Nos hacemos un cuello Cada una Este año Del color que más nos guste A ver Me gusta más marroncito Pues marroncito Marroncito Y después A ver Que no dejo lo del punto de cruz No, no, no Pasa que hay tiempo para todo ¿A que sí? Hay tiempo para todo Tanto para el punto de cruz Como para todo Para todo, para todo, para todo Y el cuello rápido El cuello se hace Se puede hacer en un día En dos días Muy rápido de hacer Vamos a ponerlo así Vamos a poner aquí Esperad, ¿eh? Quizá un poquito más de agua Ya está Ya está Lo que voy a hacer Voy a lavar las patatas Voy a lavar las patatas Y eso las hago aquí hervidas Y ya está Y nada, preciosuras Eso Que voy a buscar las agujas Que tengo unas agujas ahí en En Tengo agujas yo de ganchillo Tengo agujas de punto Y tengo Ya sabéis Tengo un poco de todo Un poco de todo Voy a buscar Voy a buscar que sean del mismo número Mientras que esto se va haciendo Tranquilamente Y el otro se descongela Y el otro se descongela Pues ya está Esto le pongo su tapa ahí ahora Y se le pongo a fuego flojito Y ya está Le voy a poner un poquito de sal Y ya está Y voy a poner No, iba a decir Voy a poner la cámara a cargar Pero Está un poquito así Pero Pasa nada Esperaré Voy a buscar la La gafa Vale Lo dejo ahí Mira Lo voy a dejar un poco ahora A fuego flojo Fuerte Y luego ya A fuego más Más livianito Y luego de aquí Un ratito Haré Haré El pescado Pero ahora Por el momento Que se vayan haciendo Las patatas Son las siete y media Es prontito Pero bueno No está de más Y voy a empezar A ver Voy a buscar Las agujas Y a ver Preciosuras Bueno Son las dos y media Y me voy a poner a leer un ratito He estado haciendo punto Pero Esperad No tengo aquí Esperar Como enseño Vale He estado haciendo punto Es que tengo la lámpara Ahora He estado haciendo punto Pero El cuello Que os he dicho Pues voy a hacer Yo creo que si me va a venir bien Pienso yo No lo sé Preciosuras No lo sé Yo que de punto No entiendo mucho Pero vamos Que la lana es preciosa La lana es preciosa Bueno Veremos a ver Veremos a ver Como queda El El La lana esta El cuello Veremos a ver Yo le he tomado la medida Más o menos Yo no sé Porque yo ya os digo Que de punto no entiendo De punto no entiendo Y nada Ahora iba Y va a leer un ratito El libro El libro Que ya voy por la página 312 Por el capítulo 36 Y lo tengo que entregar La semana que viene 12 El lunes El lunes Lo tengo que entregar Yo creo que a lo mejor Mañana que es Mañana es viernes Tendría que ir por la tarde Tiene 557 páginas Que no lo voy a acabar Que ha ido más lenta Esta vez ha ido más lenta Porque en el pueblo Pues tenía más tiempo Para leer Y todo eso Aquí tengo más cosas Para hacer Hago más manualidades También Y entonces no hay tanto tiempo Y Y libros tan gordos Es lo que os digo Que a mí me gusta mucho Porque a ver Yo lo hago como Como hobby O sea yo no me pongo Uy no Tengo que leer tantos al año No O tantos al mes No Yo voy leyendo poco a poco A lo ritmo A ver Me he ido por el otro lado Al ritmo que yo voy Y listo Entonces esta vez Pues lo llevo mal dentro Pero bueno Voy leyendo Me están cantando el libro La verdad es que os lo recomiendo Tanto el otro que leí Como este Os lo recomiendo Son larguitos Pero merecen la pena Porque Pero si os leéis Leéis primero el de ¿Cómo era? Los secretos de Ya no me acuerdo Como se llamaba Los secretos de Ya no me acuerdo Como se llamaba Del otro libro No me acuerdo No me acuerdo Bueno Lo tendréis en En blogs anteriores El libro que estuve leyendo Más o menos Cuando me fui al pueblo Más o menos Por esa época Que me lo llevé Mirarlo Porque ahí Ahí lo enseño Y digo Como se llama La verdad Como se llama el título Y la verdad Que está muy bien Entonces en aquel Recomendaban este también Entonces por eso Lo empecé a leer Lo vi en la biblioteca Y digo Pues lo voy a coger Y lo cogí Y nada La verdad Que me está gustando Tanto uno como el otro Me están gustando mucho Y nada Precesuras Que me voy a despedir ya Que voy a leer un ratito Ya sabéis que me gusta Leer un ratito Antes de irme a dormir Casi me relajo Y mañana nos vemos Mañana seguimos Con otro blog Os espero a todas Y a todos Aquí en mi canal Hasta mañana Chau